Ya pensamos. Nuestra juventud, mi corazón añora la juventud hermosa. No sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Nuestra juventud, mi corazón añora la juventud hermosa. No sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te abandre para mí, eternamente. Que Dios te abandre para mí, que Dios te abandre para mí. Amor no es de jamás para desistir. Que Dios te abandre para mí, que Dios te abandre para mí. Mi linda esposa. No sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Amor no es de jamás para mí. Aplausos